Si eres usuario de Kindle, no puedes perderte este vídeo porque te enseño un montón de trucos para sacarle más partido. ¡Vamos allá! Soy Elena, chica geek, y el Kindle es uno de los lectores de ebooks más populares del mercado, y además tiene un montón de funciones muy interesantes. Como puede ser que algunas de ellas te hayan pasado desapercibidas, vamos a repasar unas cuantas en este vídeo para que veas todo lo que puedes hacer con él. Para empezar, en la pantalla principal del Kindle tenemos dos categorías. La primera es Inicio, que es una mezcla de los libros que tienes en tu biblioteca, que están en la parte superior, con también recomendaciones que te hace Amazon basado en lo que tú ya has leído hasta ahora, y te recomienda títulos, autores o géneros que Amazon cree que te pueden gustar. Y la otra sección que tenemos es la Biblioteca, que esto ya es solamente los libros que tienes guardados en este dispositivo, nada de recomendaciones, nada de la tienda de Amazon, sino simplemente los libros que tú tienes aquí en este dispositivo, porque te quieres leer próximamente. Ahora, esta lista de la biblioteca se puede organizar de dos formas diferentes, utilizando dos funciones que tenemos aquí integradas. Por un lado, arriba a la izquierda, tenemos los filtros. Si tocas en este icono que ves aquí, puedes organizar tu lista como está ahora, que yo tengo que solo me muestre los libros descargados, o si desactivo ese filtro, se me mostrarían todos los libros que tengo comprados en Amazon. Y también los puedes filtrar por tipo. Puedes mostrar libros, documentos, cómics, solamente un tipo de ellos o todos a la vez, etc. Y luego, una vez que tienes filtrada tu lista, la puedes organizar según varios criterios, utilizando el icono que tenemos justo al otro lado, arriba a la derecha, tenemos este iconcito, que si lo tocamos, como ves, nos permite ordenar nuestra biblioteca por diferentes criterios, pues por fecha, título, autor, también en qué orden, ascendente o descendente, y también podemos visualizarlo de varias formas. Yo ahora lo tengo en formato lista, pero podemos hacerlo también en formato cuadrícula, que ves que se ven las portadas de los libros más grandes, o también en colecciones. Si las tienes creadas para organizar tus libros, también puedes hacer que se muestren aquí. Yo prefiero lista de momento, pero siempre está bien contar con alternativas para poder visualizar tu biblioteca como a ti más te guste. Que por cierto, hablando de colecciones, la verdad es que estas resultan muy prácticas para poder categorizar, clasificar todos los libros que tienes en la biblioteca. Las puedes crear absolutamente como tú quieras, pues según el autor de los libros, según el género que te interese, o incluso, por ejemplo, libros que me quiero leer próximamente. Por si tienes una biblioteca muy grande y quieres tener tres o cuatro siempre a la vista, los puedes meter en una colección. ¿Y cómo se hace? Pues muy sencillo. Por ejemplo, si yo no vengo aquí por mi colección, y mira, tengo aquí unos cuantos que son de Michael Connelly, que son estos de aquí, pues los puedo meter en una colección de ese autor. Así que simplemente toco en el icono de los tres puntitos, que aparece en cualquiera de esos libros, y en el menú que sale, le doy a Añadir o Quitar de la colección. Cuando tocamos aquí, aparece un menú para crear una colección nueva, bueno, o también aparecen colecciones que ya tengas, pero vamos a crear una nueva, tocando en el símbolo más, y vamos a poner el apellido del autor, que sería Connelly, con dos Ns y dos Ls. Le damos aquí, le damos al botón Crear, y ya tenemos la colección creada. Ya está marcada, así que la dejamos así tal cual, y le damos a Guardar, y con esto ya tenemos uno de los libros de Connelly guardados en esa colección, y ahora solo tenemos que guardar los siguientes, que ya no haría falta crear la colección porque ya la tenemos creada. Le damos a los dos puntitos, Añadir o Quitar de la colección, y marcamos la colección, y le damos a Guardar. Y así con cada uno de los libros que tengas en tu biblioteca, y que quieras guardar en esa colección en concreto. Una vez has terminado de leer un libro, en tu Kindle lo puedes eliminar, pero ojo, hay dos opciones a la hora de eliminarlo, y son diferentes, así que las tienes que usar con cuidado. Imagínate, por ejemplo, que yo ya me he leído ese libro que tenemos ahí arriba del todo, así que toco en el icono de los tres puntos para que me aparezca el menú, y aquí tenemos dos opciones. La primera es Eliminar descarga, que es esta de aquí. Cuando la toco, simplemente el libro se elimina de este dispositivo, esa copia. Pero lo que es el libro en sí, el e-book, permanece asociado a mi cuenta de Amazon, yo lo tengo guardado en la nube, y me lo puedo volver a descargar aquí cuando quiera para volver a leerlo, aquí o en cualquier otro dispositivo asociado con mi cuenta de Kindle. En cambio, si escogemos la otra opción, que sería, mira, tocando de nuevo en el menú de los tres puntitos, y tocando en la opción de Borrar de forma permanente, el propio Kindle ya nos avisa que si hacemos esto, el libro se borra por completo, y si lo queremos volver a descargar para leerlo, hay que volver a comprarlo. Bueno, así que esta opción no te la recomiendo, le voy a dar a cancelar, y recuerda, si quieres eliminar un libro de tu Kindle porque ya lo has leído, y no quieres que te ocupe espacio y que esté por ahí por el medio, pues simplemente le das a, ¿cuál era la opción? Que ahora mismo no me acuerdo del nombre, eso, Eliminar descarga, Eliminar descarga, no eliminar de forma permanente, y con esto pues el libro se vuelve a la nube, no ocupa espacio en tu dispositivo, pero tú lo puedes volver a descargar cuando quieras. Hay una opción del Kindle muy interesante, no es que sea algo súper útil, pero es uno de esos detalles que quedan bonitos, y es que el Kindle cuando esté bloqueado, muestre la portada del libro que estás leyendo en ese momento. Lo que sucede de forma normal es que tú cuando bloqueas el Kindle, muestra una serie de dibujos, de imágenes aleatorias que ya vienen precargadas, así que si lo que quieres es que aquí salga la portada del libro que estás leyendo, es muy fácil, desde la pantalla principal del Kindle tienes que abrir el menú de los tres puntitos de la esquina superior derecha, aquí tienes que entrar dentro de configuración, y aquí tienes que ir a opciones de dispositivo, y fíjate que en la parte superior tienes la opción de mostrar portada, así que hacemos, bueno, tocamos el botón donde pone desactivado para activarla, cerramos las opciones de configuración, y ahora al bloquear el Kindle saldrá el libro que estás leyendo, que en mi caso es esta portada de aquí, y claro, queda mucho más bonito y más vistoso que no una imagen aleatoria, y así también tienes claro qué libro estás leyendo en ese momento. Una función muy curiosa del Kindle es que te permite hacer capturas de pantalla, capturar en una imagen lo que se ve en la pantalla de tu dispositivo en ese momento, y va muy bien, por ejemplo, para casos como este, que es un libro que te muestra el típico mapa al principio de la novela, y me gustaría verlo un poquito más grande en la pantalla del ordenador, porque ahí seguramente se verá mejor. ¿Y cómo se hace la captura de pantalla? Pues muy sencillo, tienes que tocar al mismo tiempo la esquina superior derecha y la esquina inferior izquierda. Tocando esas dos esquinas al mismo tiempo, aquí verás que se hace una captura de pantalla. ¿Cómo se nota? Pues porque la pantalla del Kindle hace como un parpadeo, se pone de color negro brevemente, parpadea un segundo, y eso te indica que se ha hecho una captura de pantalla. Estas capturas son imágenes que se guardan dentro del Kindle, y para poder acceder a ellas, simplemente tienes que conectarlo con su cable de carga al puerto USB del ordenador, entrar dentro de la unidad Kindle que se crea en el ordenador en ese momento, y verás que tienes ahí las imágenes de las capturas de pantalla que has hecho de tu dispositivo. Seguramente ya sabes que puedes modificar el tamaño de la letra del libro que te estás leyendo de forma muy sencilla, simplemente tocas en la parte superior de la pantalla, luego en el icono de las dos letras, de las dos Aes, y aquí en la sección Fuente, y aquí puedes, entre otras cosas, modificar el tamaño de la fuente. Pero hay otra manera de hacerlo que yo creo que es más rápida, más directa. Simplemente en la página del libro que estés leyendo, esta de aquí, haces el mismo gesto que utilizas en el móvil para hacer zoom en las fotos, es decir, haces así, separas los dedos y con esto la fuente se hace más grande, o juntas las puntas de los dedos y con esto la fuente se hace más pequeña, y así la puedes modificar rápidamente sin tener que estar navegando por diferentes menús. Una función que yo utilizo mucho del Kindle es la posibilidad de ojear el libro, el contenido del libro, sin perder la página que tengo activa en ese momento. Con esto, por ejemplo, si estoy leyendo una escena que no me acaba de sonar el personaje que sale, puedo volver unas cuantas páginas para atrás a recordar quién es, o puedo también mirar cuántas páginas me quedan de ese capítulo a ver si me da tiempo a acabármelo antes de que tenga que hacer otra cosa. Ahora, esto en un libro de papel es fácil hacerlo porque dejas el dedo ahí metido y así no pierdes la página que tienes activa en este momento, pero en el Kindle ¿cómo se hace? Pues muy sencillo, tocamos en la parte superior para que nos aparezcan varias opciones en la lectura del libro y tenemos que tocar en el botón que tenemos abajo a la izquierda, ese botón que es como un cuadrado negro con dos columnas a los lados, pues mira, lo tocamos y con esto lo que conseguimos es que la página que tenemos activa permanezca en una capa de abajo, en la parte inferior, y aquí en la parte superior se nos ha puesto una especie de mini página que nos permite movernos adelante o atrás en el libro sin perder la que tenemos activa. Así, por ejemplo, si quiero repasar quién está hablando, pues puedo volver unas cuantas páginas para atrás, a mirar, pues sí, ya me acuerdo de qué personaje era este, y lo mismo, también si quiero saber cuántas páginas me quedan para acabar el capítulo, a ver si me da tiempo acabármelo, yo creo que sí, porque me quedan solo tres o cuatro, pues así podemos, como digo, movernos por el libro, ojear un poco el contenido del libro sin perder la página actual. Y cuando hemos acabado un poco pues de mirar ese contenido, simplemente tocamos en la X de arriba o le damos a página 80, que es la página actual que tenemos abajo. Cualquiera de las dos opciones nos devuelve a nuestra página y ya podemos seguir leyendo tranquilamente. Como te decía, el Kindle es uno de los lectores de ebooks más populares y más vendidos de todo el mundo, yo creo, pero ni mucho menos es el único que hay. Tienes otras marcas que otros modelos en el mercado que también están muy bien. De hecho, hace un tiempo hice un vídeo sobre el Kobo Clara HD, que es otro lector de libros electrónicos también, que está bastante bien, tiene un montón de funciones y un montón de opciones de personalización. Y te dejo aquí el vídeo por si no llegaste a verlo, para que conozcas otras alternativas al Kindle y puedas ver un poco las diferencias que hay entre cada modelo. Y así si dudas entre uno y otro, pues viendo ese vídeo lo puedes tener un poquito más claro. Como siempre, muchas gracias por tu apoyo y nos vemos en el siguiente.